Hablando de quejas, filtró un audio esta semana, no sé si lo escucharon, en donde un productor rural azuzaba a sus compañeros y les decía vamos, este es el momento, el gobierno está débil porque está peleando con el FMI, está tratando de zafar de la deuda, no tiene espalda para dos problemas juntos, para dos frentes juntos, vamos, salgamos a las calles. Obviamente estamos hablando de los productores rurales que quieren la baja de las retenciones, que se están quejando de la presión tributaria que tienen encima y demás. Se les ha pedido a los sectores que mejor están, obviamente, que sean solidarios, un concepto bastante complejo el de solidaridad para aplicar en determinadas situaciones y para apelar a la solidaridad de determinados sectores. Le preguntamos a Fernando Oviedo, es un economista que se dedicó a hacer justamente un pequeño informe. ¿Qué hizo? Accedió a los números de un productor rural, a muchos los irritó, este informe que trascendió en varios medios de comunicación. Pidió los números de un productor rural que se los cedió, le dio todos los datos, para saber cuánto, más o menos, gana un productor, y en este caso hay que tener en cuenta que es un productor pequeño. Escuchá lo que nos contaba. Nosotros escribimos un texto en relación a un caso testigo de un productor agropecuario de la zona núcleo cordobesa, concretamente hablando de un campo cercano a la localidad de Monte Maíz, ¿verdad? En plena zona núcleo cordobesa. Y tomamos ese caso testigo de un productor agropecuario propietario de 200 hectáreas, el cual nos ofreció generosamente una hoja de ingreso, una planilla de ingreso y costos, a los fines de que tomemos conocimiento de cuáles eran y cuáles son sus números. Que son números promedios para la zona núcleo, el cultivo de Soca. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles son esos números que están contenidos en el texto que nosotros publicamos y que cobró cierta discusión? Diendo los números de ese ejemplo... Sí, muypolitizado.com. El mismo hace referencia a un productor que es propietario, es decir, que no alquila el campo, sino que explota el campo propio, propietario de 200 hectáreas, que tiene un rendimiento de 45 quintales por hectárea. 45 quintales equivalen a 4,5 toneladas, es decir, estamos hablando de 4.500 kilos de soja por hectárea, ¿verdad? Entonces, multiplicando 4,5 toneladas por hectárea por 200 hectáreas, eso nos da 900 toneladas de cosecha, ¿verdad? Ajá. Teniendo en cuenta el precio de la soja en el mercado de Rosario, neto de retenciones, neto de retenciones con las retenciones ya deducidas, estamos hablando de 14.330 pesos por tonelada de soja. El productor cuando vende la soja ya sufre el descuento, el neteo de retenciones. Ajá. Porque las retenciones las deposita el agroexportador, ya sea el acopiador o el explotador propiamente dicho, Vicentín es un ejemplo, ¿verdad? Bien. Él se ha cobrado notoriedad pública teniendo en cuenta el préstamo de julio, procedido por el banco, nada más. Bueno, Vicentín es un gran exportador de grano y no leginosas, y a su vez acopiador de grano. Vicentín le paga al productor el precio de la soja con las retenciones tan neteadas, actúa como agente de retención. Claro. El exportador no sufre el costo de la retención, no sufre el productor, ¿verdad? Sí. Bien, teniendo en cuenta un precio neto de retenciones de 14.330 pesos por tonelada, multiplicando eso por 900 toneladas, por 900 toneladas, que equivale al total de la cosecha, alcanzamos una cifra de 12.897.000 pesos, ¿verdad? Bien. De ingreso bruto. Sí. El precio por tonelada neto de retenciones por la cantidad de toneladas. Sí. A ese ingreso bruto le restamos costos directos de producción por 2.560.000 pesos, costos directos que tienen que ver, entre otras cosas, con el costo del fertilizante, con el costo del agroquímico, etcétera, etcétera. Gastos de estructura por 1.512.000 pesos. Entre los gastos de estructura tenemos el impuesto inmobiliario rural. Ajá. Sí, a su vez restamos 756.000 pesos los gastos de cosecha, suponiendo que, porque en este caso se trata de un productor que terceriza la cosecha. Se contrata a un contratista, valga la redundancia, y lleva sus propias máquinas para cosecha. Y a su vez, adicionándole gastos de comercialización por 1.008.000 pesos, gastos de comercialización, entre los cuales está el pago del flete. Claro, el traslado, sí. De Monte Maíz al puerto, por valor de 1.008.000 pesos, llegamos a una cifra de 7.061.000 pesos de ingreso neto. Y suponiendo que el productor, propietario del campo, solo siembra soja durante una campaña y no siembra nada más, al momento de, llegado al momento de la siembra del trigo, deja de cáncer el campo y no siembra trigo, suponiendo que trabaja una sola cosecha de soja en el campo, tiene un ingreso neto anual de 7.061.000 pesos, lo que prorratia, don 12 meses, da un ingreso neto mensual promedio de 588.417 pesos. Ajá. Este es un caso testigo, es un caso real, sustentado en una planilla de ingreso y costo de un productor propietario de la zona núcleo de Córdoba. Sí, es una buena zona, pero es un productor pequeño. No hay que decir un productor pequeño, es decir, que un productor pequeño tiene ingreso neto por casi 600.000 pesos. Claro. Bueno, ahí la pregunta que sigue es, ¿esto es mucho o es poco para vivir, no? Algunos van a decir, es muy buen dinero, pero para quien sabe que puede ser mucho más y no aporta, parece poco, ¿no? Porque la discusión de fondo es, ¿por qué tengo que aportar yo, no? ¿Por qué tengo que aportar tanto? Vos sabés que lo que objetaban, o lo que objetaron en Twitter y en las redes, en relación a esta planilla, a este informe, fue el rendimiento de la zona núcleo. Ajá. Muchos productores agropecuarios y algunos periodistas ligados al agronegocio, sostenían de manera exacerbada que el rendimiento estaba inflado. En realidad, la zona núcleo cordobesa no daba 45 quintales por hectárea, sino que daba 30, 35. Sí. Y la realidad es que yo me tomo el trabajo posterior y de corroborar, es potenciar esta planilla de ingreso y gasto de este productor. Con la de otros tres productores, no pertenecen de la zona núcleo, y estamos hablando de que productores no pertenecen de la zona núcleo, han tenido rendimiento de 38 quintales. Es decir, que difícilmente un productor de la zona núcleo haya tenido 35, como sostenían algunos periodistas del agronegocio en Twitter. Bien. Es decir, que podemos asegurar y aseverar que es un informe que está sustentado en la realidad. Estamos escuchando al economista Fernando Viedo, que se tomó el trabajo de hacer esta cuenta, de ver cuánto gana un pequeño productor de soja, para a partir de allí poder entender las discusiones, las resistencias, los conflictos que se van generando, y las retenciones, teniendo en cuenta esto. Fernando, yo ahora ya te pregunto, te pido una opinión personal, ¿no? ¿Te parecen altas? Sí. Mira, hoy están en 33%. Sí. Sí. Con la posibilidad de que el Estado Nacional las lleve a 35. Sí. No, me parecen razonables, me parecen razonables teniendo en cuenta este caso de activo que nosotros estamos ofreciendo en relación a la rentabilidad neta del productor. Y además las retenciones no solo cumplen, siempre hemos señalado esto, no solo cumplen una finalidad vital recaudatoria, sino que tienen una importancia macroeconómica bastante decisiva en términos de desacople de precios, del precio internacional en relación al precio de México. Claro. Y a su vez son de estricta justicia porque graban lo que se conoce como la renta diferencial de la tierra. Es una renta que no tiene que ver con el mérito del empresario, el mérito del productor, sino con la fertilidad natural de la pampa humedad. Me parece... La teoría económica dice que hay una renta diferencial. Claro. No, no, que me parece muy importante eso que estás destacando, porque habitualmente no lo hacemos. No, se omita hacer este análisis, pero fíjate una cosa. La teoría económica dice que hay una renta diferencial. Cuando hay una renta, deriva de cuestiones que no tienen que ver con la acción del empresario, con los méritos del empresario, ni con la actividad económica desarrollada por el empresario, sino que tienen que ver con circunstancias exógenas. Pero la rentabilidad natural de la pampa humedad no es un mérito del productor agropecuario. O sea, hay una renta diferencial que amerita ser grabada en algún grado, ¿no? Y las retenciones actúan en este sentido también. Bien. En un sentido de estricta justicia distributiva grabando la renta diferencial de la tierra. Bueno, ya hemos visto lo que pasa cuando se eliminan las retenciones, ¿no? Ya vimos cómo el precio de la harina se nos fue por las nubes hace un par de años. Hemos visto lo que nos pasó con las carnes también, etc. No me queda mucho tiempo, Fernando, pero dos cuestiones. Cuando mencionaste aquí, hiciste la cuenta y ibas descontando, ¿qué observaciones podés hacer acerca de cuánta mano de obra genera el negocio de la soja? Porque también otra de los mitos, si se quiere, o de las frases hechas, es de que todos vivimos el campo, ¿no? Poca. Mira, explícate una cosa. El sector agropecuario y su conjunto, en términos de la producción agropecuaria no industrializada, representa el 7% del PBI. 7% del PBI. Ajá. El sector agropecuario es un sector muy importante a la hora de la generación de dólares y de divisas. Sin dudas. Vale, de aportaciones de Argentina tienen que ver con actividades ligadas al sector agropecuario. El 60% del total exportador por Argentina se compone de un 30% de manufactura de origen agropecuario. Entonces, producción agropecuaria con agregación de valor, por ejemplo, harina de soja, aceite de girasol, y el 30% restante por grano, sería la hidroquinosa. Sí, sí. Y el 40% del total de la ganancia exportadora de la Argentina. El 60% está ligado a la producción agropecuaria y el 40% al sector industrial y de servicios. Entonces, es un sector muy importante a la hora de generación de divisas. Pero no es un sector que genera empleo en absoluto. La soja tiene muy baja incidencia a la hora de explicar el volumen total de empleo registrado formal en la Argentina. Aún teniendo en cuenta que la soja viene funcionando con un paquete tecnológico dado por tres cuestiones. En primer lugar, por la siembra directa. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas agarrar el campo para sembrar las sojas. Sembras directamente sobre el campo tal como quedó después de la cosecha, ¿no? La soja resistente al randar. Y tenemos el glifosato, que es un nervicidad potentísimo y que quita cualquier... No necesitas desmanezar. Cualquier posibilidad de que la soja sea infectada por alguna peste o sea afectada por las condiciones naturales del suelo, ¿me entiendes? En términos de insectos y demás. Sí. En términos de plagas. Bien. Entonces, ¿estamos hablando de un pesticida absolutamente poderoso? Bueno, sabemos que es un pesticida absolutamente poderoso y es otro tema que se desprende de esta discusión, ¿no? Lo que pasa con el medio ambiente, el impacto que tiene en la salud de todos, no solamente de los que trabajan en el campo, el uso de este tipo de agroquímicos. Pero bueno, unos números, una aproximación para un negocio de que en realidad hablamos mucho y sabemos bastante poco. En este caso, los números de un productor de la zona núcleo, pequeño productor sojero, informe que realizó el economista Fernando Vía. Las cuarenta, felicitas Bonavita.